Sé que estoy por ver hacia el lado que no es Pero para ir a la vista es más linda Y quizás, tal vez, de pura casualidad Si me voy para ir tus ojos me herirán Vos me haces odiar la persona La que traté de convertir Y ahora estoy acá Intentándome arrancar La parte del buque a vos te escucharía Cuando me contó Cada noche hay un dolor Soy fina siempre en el mismo día Y por eso todo te parece un chiste La parte del buque a vos te escucharía Es que tal, rusé Nunca para de girar Intentando encontrarte la sonrisa Trataré de hallar Un intento en los demás De cualquier error que en vos te encontrarías La parte del buque a vos te escucharía Tengo tu cover armada En las cuales me despertáis Mi sangre es Mi la vida está marcada Eros parrocentes del suelo sentir Los ojos son un lacer Donde pisan hay un cráter Separados por milagres Son cigarros sin armar Y esa noche que me echaste Dormí en medio de la calle Esperando que el desastre Otra vez solo se vaya a arreglar Tengo los huesos ya sin toda Es el aire que yo pienso confesar Creo que no quedan penas Pero hay milagres de amor Y esos ojos son un lacer Donde pisan hay un cráter Separados por milagres San cigarros sin armar Y esa noche que me echaste Dormí en medio de la calle Esperando que el desastre Otra vez solo se vaya a reinar Ella quiere verme No encuentra mi cara Y así no podrá ser Si todo lo de ayer Se vence a la mañana Ella es como el sol Ella es como el sol Te mando hasta mi alma Tentar de iluminar Capaz que en mí no está Venció esta mañana Venció esta mañana Venció esta mañana Y una vez Que la vida Por la vida En la vida En la vida Venció esta mañana Que la vida En la vida En la vida En la vida Y así no podrá ser Ella quiere estar bien y estar en mi casa Y nunca podrá ver que es imposible ser Un poco más que nada Ella es como un sol, ilumina mi alma Intentando explicar la paz que en mí no está Si ella no es mañana Ella es como un sol, ilumina mi alma Ella es como un sol, ilumina mi alma Ella es como un sol, ilumina mi alma De los ojos, de los ojos, de los ojos. 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 Ya te quiero respirar, te me abrí al medio un pulmón Pásate de esos gigantes, solo basta si sobró Sonrisas antidisturbios, tenemos una emergencia Que no sé, si está mal o bien No pienso comprar lo que no te quería vender No pienso vender lo que no te quería robar No pienso comprar lo que no te quería vender No pienso vender lo que no te quería robar Casi ayer me enamoré de la lente nueve y diez Se llamaba Maris Suárez, eso creo que escuché Creí que todo está mal cuando todo está bien Que si es lluvia no hay sed, si en tu boca vive yo pienso ¿Qué quiere escribir? ¿Qué quiere escribir? ¿Qué quiere escribir? La novela americana 加stom está muerto, y va Suelta se quedó Guiltando está así-y para demás Dice todo lo que quiero Y le sale bien a ti Si tuviera mil cortinas No habría tiempo a ti Creeré que todo está mal Cuando todo está bien Que se nace por morir Que se nace por morir Me tienes que decir Que la rompe de América No se quedó Estando por todas las ventanas No habría tiempo más que daría No habría tiempo más que daría No habría tiempo más que daría A diez segundos De ver tu cara la olvidé A diez minutos De nunca más me desvié Los marineros Borrachos Buscan el timón No habría tiempo más que daría No habría tiempo más que daría De nuestra canción De nuestra canción A veinte horas De hablar lo fue que no vencí A mil y un años A mil y un años Borrachos Borrachos Y taron o no No habría tiempo más que daría Escuché que altero esta canción Los chistes no, no en gracia porque siempre soy Verdades que mi voz no soy, aceptaremos Hay que estar, avergonzados, pero ya Esa sonrisa me parece algo extremo Y la verdad, esto no parece un final Podría ser que nunca quise que termine No queda pared en mi cuarto que no pinte el televisor No quedan rostros pendientes, ninguno se parece a vos No pido que vos estés mal, tan solo un poco peor No pido que vos estés mal, tan solo un poco peor Podrías mirar hacia otro lado si sabes Que la respuesta no va a estar en el techo Los caminas de costado y esperas Es el rame y no me queda en tu pecho No queda pared en mi cuarto que no pinte el televisor No quedan rostros pendientes, ninguno se parece a vos No pido que vos estés mal, tan solo un poco peor No pido que vos estés mal, tan solo un poco peor No pido que vos estés mal, tan solo un poco peor No pido que vos記 configure Pero la verdad, ante meter Música Amén, desperté rediado Venmi voy a Shyamalan y durILL vengo Tiempo muerto Vemí Y la cama está más fría, ahora te tiene a los lados y ninguno es nuestro. Sé que nunca lo serás, pero házeme volar y estrellemos el avión. No te duermas aún de pie, no te despertes con él, estrellemos el avión. Que no sé qué hacer con vos. Porque siguen acostados los que saben que el infierno no es un hotel. En las fiestas que se encendian, se hacen jugueteras impermeables deportes. Sé que nunca lo serás, pero házeme volar y estrellemos el avión. No te duermas aún de pie, no te despertes con él, estrellemos el avión. Nunca acercas ser con vos. ¡Gracias! Cuantos que no sé si míos son Mi boca seco de besar cualquier error Y me convenzo que ellos mis amigos son Hasta que la noche acabes Si los usas de fuego al sol Y de cesar a un pantalón No sé por qué da que yo pueda ser por vos Y en tu cuarto la puerta Si este vos me esperas Y si mañana me llega Yo viviría en el hoy Poniendo a casa me crucé futuro soy En su rostro vi la oferta que te dio Y en un año se podrías volverme vos Pero un año mañana no es Si los usas de fuego al sol Y de cesar a un pantalón No sé por qué da que yo pueda ser por vos Y en tu cuarto la puerta Si este vos me esperas Y si mañana me llega Yo mataría en el hoy Y de cesar a un pantalón 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 Soy una excusa ganar de lo que podría ser Soy un asesino, soy hablar de promesas a vos Soy un asesino, soy un asesino, soy un asesino Soy un asesino, soy un asesino, soy un asesino Soy un asesino, soy un asesino, soy un asesino Me quebré el cuello por poder mirar partes de ti De alguien más, hasta que vos Me lo decís, me lo gritas, no es de mí No quiero hablar Soy una excusa ganar de lo que podría ser Soy un asesino, soy hablar de promesas a vos Soy un asesino, soy un asesino Soy un asesino, soy un asesino Soy un asesino, soy un asesino Soy un asesino Soy un asesino, 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 soy un asesino Donde los dormís, murieron tres o cuatro cuerpos A pafés, cigarrillos, los llenaste Y los fumás El barco del barrio No me olvides atrás De nuevo al sol Me inspiro a ser feliz, me inspiro a no estar aburrido Me para un pueblo que te partes No sé que es lo que haces, no lo haces también No sé que es lo que haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces Un libro de la vida Uno no más Revolución Gracias por ver el video Gracias por ver el video